Ya, pero tú ves que tienes que adelantarse abajo Ah, bueno Aquí hay mucha gente, eh, Antonio Sí No Y ahí hay un tío Que va a coger armas, yo no tengo armas Es esta afuera, falta el otro Pero Mare ya es una puta vez Puta madre, ¿no? He tenido que comprar un arma de la máquina Porque no tenía Ay, señor Lo que tiene que hacer uno para defenderse al coño Comprendo armas en el mercado negro Mira, toma, toma un subito pequeño Pero antes de eso Soy pequeño Y yo me voy a dar No tires eso, no tires eso Espera un momentito Me doy esto Vale, pues ya está Bueno, Antonio Lo que sí es que vi Más o menos La fórmula Y además bastante bien, eh Yo bueno, yo el sábado viene El domingo no también Bueno, aparte de grande Como lo veis con el proyector Hay en el software que tengo yo Que te dice yo Tienes canales ahí para regalar Lo malo de esa aplicación son las películas Que son en Guachulín Sí, pero se te acabó la semana, ¿eh? No es la del TVify esa Ah TVify no Esa es legal y esa Que me acabará lo del premio Pero ahí no se ve la fórmula 1 Ah, vale, vale Es la otra La más pirata Se acabará el chorro cuando se acabe Pero Ahí se ve la fórmula 1 Y se ven Canales de todos los colores Pero Yo ni me lo has dicho En qué De cada vez O en dónde lo has comprado Si me dijiste, ¿no? Ah, sí, lo mandaste en el enlace, sí O de ese Mande a la aplicación Sí, pero que no No lo estudió nada La que te mandé yo Era instalarla Y no había Falta ni registrar Que se lo tengo instalado En el proyector Y en el croncas ¿Ves aquí? Hay por aquí uno Aquí, joder Mira, ven pa'ca Lo que pasa es que Alonso Pues Se te va a contar Que no sepa de Alonso Bueno Yo estoy, ¿eh? Ahí he dejado la botella No, yo, ¿sabes? Tengo esto un poco interesante De la carrera Pues el final Pues me pegué Una dormida Pues ya sé que tú De la carrera Madre mía De esa manera, Antonio Pues como mi hermana Que era muy Alonso Pero en la segunda curva Se quedaba dormida No, no, a ver Sí, sí, sí Yo también soy Alonso Pero madre mía El... 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 El domingo Joder, que aburrimiento Sin... Sin adelantar Sin parar Ni nada de... Pues vi también Un poco de la... De la... De la... Con un lado dos Que ha hecho que es una salida Que se quedara de una hostia Que se quedara de siete sin... Joder, pero es que no le doy, eh Dios Ahora que se ha quedado quieto muerto Sí Es lo más fácil Pero... Por aquí había otro, eh Disparándole, eh Dale, dale, dale Y este... Y este tiene más puntería Es que ya hay Healyuiuis Bueno, que me están abrazando Bueno, es que hay varios De los de... De los... De los... De los... De los... De los cojones Para que Los hay Por si acaso Hay alguna rota expandida A ver, a los bidones Tienes... Espera ¿Te hace falta? Sí, pero espera Mira, que no somos esto Mira, si hay uno grande aquí Bueno, vamos ahí grande Hay de sobra aquí Aquí tienes uno grande Mira, toma este grande Ya hay más vidas por aquí, eh Pues en la Fórmula 2 Yo creo que esa sí que estuvo Bastante más movida Sobre todo la salida, eh Destellaron Nuevo Setticard Es que dicen que era No antes de Setticard Y nada, eh Nada No hubo nada Pero bueno Yo no sé Se va a salir el cabrón del negro Al fin Por ahí Para Un circuito Es jodido Es estrecho Es Ondulado Porque hay Está ahí como mitad del campo Pero la Fórmula 1 Es verdad que se ha vuelto aburrida Porque hay tanta normativa Tanta chorrada Tanta Es que no falla Ni un puto coche ahora O sea, no se quema ni un motor Ni nada O sea, nada Ni los coches Se le sale un poco de fuego Alonso Pero nada Pues ya sabes Cuando te enfrentes Eso hay que acelerar Vija Sin ponerle 300 No, no Porque decían que si Ves que te pasa Lo normal es frenar Sí Tienes que acelerar Para que con el aire O como sea Se apague Sí, pero bueno Esa es la Fórmula 1 En el coche real No Necesita la gente La noticia del día Del abuelo asesino Sí Con hijo de puta Bueno Tenía algo en la cabezota Porque Es poco traumado Estaba traumado Porque había matado A la hija O a la nuera Y eso Había matado A la mujer Y a la hija En un accidente de tráfico O, matado En un accidente de tráfico Y se murieron a dos Que resulta que para Eso va Y ahora se mata A los niños Para acabar de solucionarlos No lo entiendo Yo Un trauma más raro O sea, que estuviera traumado Y lo entiendo Pero Sí Que era Porque ya que les había dejado Sin madre Ahora pues Dice, venga Vuelto a matarnos A la toalla Y todo Había discutido Había discutido Con el padre Con los hijos Pero el padre Que sería El yerno Claro Que claro Discuten con él Que es cuando Llaman a la policía Que se le ha ido a la pinza Y ya Mejor decir Que se le ha ido a la pinza Y se suicidan Ya después De haberla aliado Ya Al final Le he dejado al padre Sin mujer Sin hijos Y sin nada Y bueno Ya ves Sin abuelos Yo creo que no eran No serían No serían 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 Los Vamos a ver Los del otro lado Los de la mujer Si no Después es la mujer Sí Bueno Sí Porque han dicho Que era su hija Que la que murió Y los de la guardia civil Fastidad Porque claro No han Los negociadores Han fracasado Ya Si hubieran sido Con esta Señora La había mirado La habían pegado Un tiro al viejo Con unos francoteadores Y se la habían cargado En cuanto hubieran podido Gracias Que los americanos Primero disparan Y no lo preguntan Hombre Aquí no hay armas Como en Estados Unidos Pero este señor Creo que tenía Más de 70 años Sí Y lo que pasa Que tenía Pues mis de armas Y digo yo Cuando ya cumples 65 Ya te cuesta Que te renuevo En el De conducir Ya Y resulta que Se tenía El de armas Que a mí me parece Que allí es más peligroso Que además El psicotécnico Que hace el palo De las armas Pues es casi Tan de risa Como el de Donde conducir Es que no son Psicotécnicos Son Son Pagó 80 euros Saca cuartos Peño Pagas y ya está A lo mejor yo Supongo que Para renovar Que no me miraron O sea Podía haber estado Sordo, ciego Y mudo Y me lo habían dado Auténtica vergüenza Ya me temeré En tropas Bueno Tiros Tiros Cuando me hicieron A mi reconocimiento En Burgo Esa es una diversidad Joder Ahí sí que me tuvieron Me contactará este El oído Lo que tiene que ser Un reconocimiento Un poco medio serio Es que no estés Ciego Sordo Y tal Pero bueno Te digo Para mirarte Los reflejos Esos que te ponen Un ¿No has hecho tú Con un MSX? Una especie De videojuego De los 80 Esto de Para ver si te sales De los carriles Ah sí Sí Pues eso estaba Eso estaba hecho Con un MSX Eso que te dan Unas palanquitas Con una mano Y tal Eso Que parece un videojuego De los 80 Es que literalmente Estaba hecho Con una máquina Con un MSX Una máquina Hyperprimitiva Que cuando Cuando le he hecho Digo Videojuegos Más complicado Me he visto yo Con eso no demuestra Nada Y vamos Pero podían ir Renovando Ya te digo Y lo de los 50 Ni lo de armas Pero ¿Está usted loco? Y claro Y dices No Está mal Está para Está para Lo que Lo que Mira es Si tiene algún Delito Si tiene algún Delito Es cuando Puedes tener Algún problema Para renovarlo Pero si no ¿Qué has ido bailando? No sé tanto Los cojones Pero claro Lo de aquí Comprar con Estados Unidos Eso es muy rostro Tío Ahí en Estados Unidos Llega cualquiera Va a super bailar Y se compra Un AK-47 Y en los campos de tiro Pueden disparar hasta menores O sea que es que es acojonante No Eso es rico Comprar con el con No pueden Pues no te digo Que es que Lo de estas O ver una Zeta Por la tele Un pezón Y te censuran La gala De los Oscars Que llevan Lo de estas Es que en Estados Unidos Las cosas Es que son en directo No son en directo Ya Dos Dos escudos Hay aquí Uno y dos Lleva a lo mejor Cinco o seis minutos De 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 retardo Ya Va por si acaso Claro Pues si Hay que cortar Entonces Es un directo Con Con retardo Va a haber aquí Uno con tres escudos Lleva dos Y otro que va a coger Ahora Ya verás Como le coge Vale Ese de por ahí Y lleva Y lleva ya dos 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 Si Esta vez que me voy a irse de aquí Ya Otros pueblos pues Catwoman 666 Joder Pero Podrían Escobrirse un poco Al cerebro o más ¿No? En los bots Para cambiar de nombre O solo hay Catwoman Hay por aquí Una grieta Sí Porque la grieta Pero si luego Si eso Esa Catwoman Si luego No 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 Dicen Pero O sea No sé No te dicen Yo De suscríbete Que mi primo No 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 sé Eso Para qué Son bots O cuentas Para hacer bultos Será Simplemente Siete Siete Antonio Siete Cinco Mucha viuda ¿Eh? No hay que ver aquí De momento Cuidado Que estoy yendo Ahí un vehículo De tracción mineral Animal Sube para acá A ver dónde está Ah Pues al final Pues está mojándose El del escudo No lo sé Sí, sí, sí Hombre Joder que si se está mojando Pero del todo Pues con qué no va a salir de ahí No sé Porque ahora no hay Ni lo del aire Ni eso No hombre Sí, sí Lo del Tienes lo de las Alas Ahora te digo yo Que no sale Porque Viene gente Mira gente Cuando me has permiso Disparo Si tienes a tiro Cuando quieras No 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 tengo a tiro Que estoy escondido Ahora sí Disparo Una salida Yo Que ni he disparado Cógete los mismos pequeños Por aquí han dejado un escudo ¿Dónde? No Que lo han vuelto a coger El tío del escudo está saliendo Cógete los mismos pequeños Es que no me vale para nada Porque tengo en medio De uno gordo Ven que te Pero vamos andando Mucho ruido Y poco daño Vamos a matar uno Bueno, tú sí, Antonio Yo estoy Completamente agilipollado Y desentrenado Mira aquí Ponte aquí detrás de la esta 5-3 Pues el tío ha salido El del Del escudo Nos están disparando Sí, pero yo me he ido de ahí Me he ido de ahí Bueno Pues hay que atacar Aquí Donde está esta raza Que no la veo Por allí A mí me han dado Desde arriba Desde arriba Desde arriba Bueno Métete Métete más Métete más debajo Aguanta ahí Pero para aquí En algún lado Antonio Joder Así me acabo de Resultar Tampunto Métete más Mucho Solo queda un Antonio Y quien me ha matado Está ahí arriba El del escudo Toma Toma Vamos 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 Lo que ha faltado Que casi me he dado un parraje Antonio No daba un duro yo yo sí a ver si era cara perro que sea lo que yo quiera ¡ay señor! me pillo debilucho y no puedo hacer estos esfuerzos Antonio sí me ha dado una lipotimia ¡ay señor! vamos a la sala vamos a volver a la sala